hola a ver canta pero pero si cantas en un ombligo la que mejor te sepas a mi pueblo donde yo nací tengo 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 tú no tienes nada tengo tres ovejas en una cabaña a ver canta quien la canta quien la canta a ver canta a ver canta Justin Bieber ah pero entonces cantan en ingles ah ya a ver canta no tiene palmas no? a horse a wen so wen a jo no puñame a jo a jo a wen a a a malas para acá listo nos hablas por lo ombligo jajaja y lo ombligo Lo sé ¿Quieres que me unte Nutella en una de mis pelotas? No Oye, ¿Quieres que me unte Nutella en una de mis pelotas? ¿Quieres ver? Dime si si o no Me la unto en una de mis pelotas ¿Si? No quisiera grabar Pero no puedo ¿Quieres que me unte Nutella en una de mis pelotas? ¿Quieres que me unte guste? ¡Gracias!